Robin en El Dentista. Y llegó la hora otra vez. Era Sonia Root, la asistente del Dr. Plimpton. Me llama una vez al año para decirme que vaya a revisión. Yo creo que es genial. Dentista Plimpton. Primero, hay que estar en la sala de espera. Y esperad, con toda esa gente rara, algunos están algo nerviosos. Yo no. Creo que es genial. Luego llega Sonia Root y dice tu nombre. Contesta sí. Y te vas al consultorio del dentista. Y te acuestas en el sillón. Es genial. Luego el dentista comienza. Primero rayos X. Y luego con sus instrumentos de acero. El tubo de succión es algo molesto, pero... Está bien si Sonia Root es la que está succionando. Luego sigue la inyección. Y Sonia Root toma el anestésico y se lo da al Dr. Plimpton. Quien se excita mucho con la idea de introducirla en ti. Pero... Yo me muevo. Y él la introduce en su propia pierna. Y... Cae dormido muy pronto. Luego Sonia Root me pone en libertad. Al fin. Luego Sonia Root trae un vaso de agua caliente. Y ahí metemos la mano de Plimpton. Tarda un par de minutos en que... Él se moje. Siempre nos divierte igual. Luego me voy. Es genial. Es bien.